Se mueve bien, menea bien, si como camina cocina te doy cien. Ella está bien dura, ella está bien chula, y yo quiero mami que me mueva esa cintura. La hacer, las verdad Que la leva con todas bonitas, Laiyor, la llorada Lo electro Se mueve con todas las barras El fondo El fondo Nos vamos de 결과 Gracias por ver el video.